Desde hace tiempo quería dedicarle un vídeo a una escritora mexicana que considero todos debemos leer, Pascuala Corona. ¡Bienvenidos a La Rea de Tahila! Es curioso que muchos lectores mexicanos hemos leído los clásicos de Grimm, de Andersen, pero ¿cuántos conocemos a nuestra obsidiana, Pascuala Corona? Ella nace en 1917 en la Ciudad de México y su nombre real es María Teresa Castelló Iturbide. Fíjense en qué interesante, ella saca su nombre literario de una nana que le tenía muchísimo aprecio desde la infancia. Ella fue una investigadora incansable de la tradición oral y la cultura popular mexicana. Ella viajaba por los distintos pueblos del país y escuchaba las historias que se contaban de boca en boca y así las llevaba a libros. Este libro, Cuentos Mexicanos para Niños, salió ya el siglo pasado, en 1945, y en el prólogo Pascuala Corona aclara que no son cuentos suyos, ella solo es una compiladora de historias. Y aunque tratan temas europeos, orientales, están rehechos con el sabor de nuestro México. Ah, y también hay cuentos fantásticos. Está El Niño de Oro, que parece el Rey Midas. Está El Caballo de Plata, o también hay de Tahilas. Hay cuentos de reyes, de reinas, de herencias, de amores, y cuentos que te van a hacer reír. Estos cuentos son como un café de olla, como un tepache. Ay, así de sabrosos. Esta edición es de Conaculta de Alas y Raíces, y está ilustrada nada más y nada menos que por Gabriel Pacheco. Yo cuando veo que sale un libro ilustrado por Gabriel Pacheco, tengo que correr a comprarlo. Aquí una muestra. Y si no te convencí lo suficiente para leer cuentos mexicanos para niños, te cuento que ella inauguró la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica con este libro, El Pozo de los Ratones y otros cuentos al calor del fogón. Y la primera edición también es del siglo pasado, es de 1951. El título no es ningún invento. La autora dice que todos los niños cuando estaban de vacaciones se reunían alrededor de la cocinera y ella decía, Cuidado y me hagan amuinar, porque los tamales no se esponjan, la masa se escurre y hay que contentarla rociándola con pulque y bailándole a la olla alrededor mientras los tamales están cociendo. Mis hermanas y yo nada más pelábamos los ojos, pues cada una de las palabras de la cocinera nos hacía impresión de profecía. Y Pascua la niña escuchaba los relatos alrededor del fogón. Y la convocatoria era, ahora sí muchachos, a echar cuentos. Lo mejor es que hay cuentos para todas las edades. Está el del sonso, que se cansaba de todo y no hacía nada bien. Hay cuentos de reyes y hasta de brujas. Lo que más me gustó fue el vocabulario, porque se nota el respeto de la investigadora que Pascua la Corona fue por el decir de los campesinos mexicanos. Y algo genial, especialmente para los lectores extranjeros. Al final están las recetas de cómo hacer los tamales, cómo hacerle la tole. Y no debemos olvidar mencionar a la ilustradora, Blanca Dorantes. Fíjense si ha sido exitoso este libro, que ya va por la séptima impresión. Entonces, ¿por qué leer a Pascua la Corona? ¿Por qué ha logrado rescatar esas narraciones escritas con grana cochinilla, con chile sobre el nopal? Y porque así nos damos cuenta que los lectores extranjeros pueden leer nuestros cuentos mexicanos para siempre. Leamos México.